Música Con una demostración de tenis de mesa en el complejo Omega con seleccionados nacionales en el deporte, así como una prueba de relevos 4x4 realizado por pequeñines, es como se entregaron las instalaciones deportivas que albergarán algunas disciplinas en la capital. Música Con una inversión de 233 millones, el estadio Jalapeño y el complejo Omega recibirán a los atletas que competirán por una medalla en los Juegos Centroamericanos. Con la entrega de estas instalaciones, esta justa deportiva será la mejor de la historia, lo dijo el gobernador Javier Duarte al entregar la llave del complejo Omega y el estadio deportivo Heriberto Jara Corona al director del Comité de los Juegos Centroamericanos, Carlos Sosa Ahumada. Muchas felicidades. Estoy seguro que vamos a poder cumplir con ese compromiso de hacer los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de toda la historia. Este conjunto deportivo de Jalapa, con la remodelación de sus instalaciones, requirió de importantes acciones para responder como sede designada. Tan solo para el estadio Heriberto Jara Corona, se requirió de una inversión de más de 157 millones de pesos para su rehabilitación integral. Incluye las gradas, la columnata, una nueva plaza como acceso principal y la superficie totalmente nueva en pista de competencia. Es una pista nivel 1, que se colocó a petición de la Federación Internacional de Atletismo, en vez de una nivel 2, como la que se requería para la justa centroamericana y del Caribe. De esta manera, esta infraestructura quedó lista para albergar en el futuro más competencias internacionales. A ello, se agrega la rehabilitación en su totalidad del gimnasio C y el complejo Omega, con una inversión de 76 millones de pesos. Aquí quiero destacar el área nueva para pista de calentamiento, así como la remodelación del campo Quirasco, sus nuevas gradas y su cubierta. Además, de que en el gimnasio Omega, se renovó el área de calentamiento y se aprovechó para construir un área de competencia. Son obras que fueron pensadas para estar a la altura de las mejores sedes deportivas del mundo. Es el resultado de un trabajo arduo y bien planeado, que demandó meses de empeño. Obras que contemplaban mejoramiento urbano, creación de nueva infraestructura y de rescate de espacios deportivos. Todo ello forma parte de un proyecto más amplio, pensando en las futuras generaciones y para impulsar la recreación y el deporte. Estos son los juegos de todos. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, participamos todos. Veracruz es hoy Ventana de México, una ocasión para proyectar nuestra grandeza y alegría hacia todo el mundo. En Veracruz estamos preparados. Bienvenidos nuevamente, que sea por el bien de México, que sea por el bien de Veracruz. Muchas felicidades.